¿Sucede algo? ¿Quién es ella? ¿Quién es quién? ¿Quién? ¿Ella? ¿Quién? Hola, yo soy el príncipe, ¿correcto? Y me preguntaba si quizá quisieras bailar Me encantaría ¡Oh, no! ¡Son las ocho! ¡Tengo que irme! ¡Tengo que salir ya! ¡No te vayas! ¡Oye, regresa! ¡Ni siquiera sé tu nombre! ¡Rápido, platito, por favor! ¡Viva, móvil! ¡Rápido!